Hola. Estoy emocionada. En serio. Hoy estamos haciendo nuestro primer video de la serie Sassil y Calindades de la Maca. No, la verdad no tenemos esa serie, pero deberíamos tenerla. Yo pienso que toda la gente que está viendo este video ubica a este mujerón, pero por si acaso viven en otro planeta y no la ubican. Ella se llama Sassil Abraham. Sassil hace muchas cosas. Pero todas enfocadas al amor propio, a conocerte mejor, a aceptarte. Digamos que podemos decir amor propio, body positive o body positivity y autocuidado. Nos vamos a ir entonces en orden. Amor propio, what is it? Para mí amor propio literalmente es la base de tu vida. De hecho tengo una charla, no es promoción, pero se llama Sin Amor No, que habla de cómo no puedes para mí construir nada sólido en tu vida si no parte de una base de amor propio. Relaciones, trabajo, desarrollo personal, no, se cae. O sea, eso creo. O sea, por ejemplo, en lo de las relaciones. El otro día nos metimos como en un temita de Twitter con alguien que no sé quién es. Tú te estabas peleando y yo apoyé. Sí, básicamente. En donde decía, el mejor sexo de tu vida es... Lo vas a tener con una persona tóxica o con una pareja tóxica. Y yo, wow, no. Y tú como que no. Y entonces alguien más luego contestó como que sí, porque el amor de tu vida puede ser tóxico. Y entonces yo decía, no, no hay manera. Entonces no es el amor de tu vida. Entonces no es el amor de tu vida. Y entonces lo que en realidad pensaba yo es que cuando tú estás en una relación súper tóxica, es que también de un tipo estás en una relación tóxica contigo. Contigo, totalmente. No, porque si no, no lo harías. Entonces por ahí va el tema de amor propio. Completamente. En la parte de relaciones, sí, específicamente porque yo tengo un historial, tenía, un historial deplorable en relaciones de pareja, porque estaba continuamente buscando amor y aprobación de una figura masculina que no tuve en mi infancia, se puede decir, por parte de mi papá, al 100 y buscaba esa aprobación. Ella toda estudiada. ¡Yay! Nadie la tuvimos. Yo creo que, y lo hablaba con mi novio, el 95% de las mujeres tenemos un tipo de daddy issue. O sea... Siento que te viste corta, siento que es 98. El 99%, sí. No, en serio, sí. Entonces yo decía, buscaba y buscaba y terminaba con uno y entraba a otra relación y siempre eran tóxicas, siempre eran no mutuas, por así decir, pero porque yo estaba buscando algo que yo sí me debería dar a mí misma. Y topas, y topas, y topas, y topas hasta que aprendes la lección. ¿Y cómo se aprende esa lección? Me gustaría decir que quizá no de una manera tan desastrosa como yo la aprendí, pero fue en la medida justa. Y se trata para mí de saber estar sola contigo y disfrutarte, que no es lo mismo que soledad, no es lo mismo que elegir estar sola contigo y conocerte. ¿Sabes qué? Que en inglés son palabras distintas y creo que, por ejemplo, en el tarot es loneliness, ¿no? Que es, me siento solo, no sé qué. Aunque esté rodeada de personas, sí. Y solitude, que es la elección de tu decir, me voy a tomar este tiempo en el que disfruto de estar conmigo, que son cosas distintas. Y entonces, ¿cuál era el otro? El otro era body positive. Body positive. De body positive tengo muchas dudas. Ay, estoy nervioso, no sé si las voy a resolver. No, tengo muchas dudas. Perfecto. En esencia, quieres que te diga qué es body positive. Ok, body positive, la verdad, me disculpo por mi ignorancia. ¿Puedo mecerme en nuestra hamaca mientras platicamos? Sí, se siente rico. Está bien. El origen del body positive, no estoy segura de quién lo generó, pero estoy casi segura que fueron mujeres gordas. O sea, mujeres que eran gordas, que decían nuestros cuerpos no son suficientemente visibles y empezó como un movimiento por mujeres gordas y fue migrando o transformándose hasta pretender ser un movimiento que abarca a todos los tipos de cuerpo, hombres y mujeres por igual. Tanto, no sé, que no tienes un brazo, no tienes una pierna, tienes alguna enfermedad, alguna incapacidad física, por así decir, que incluye y abraza a todos los tipos de cuerpo, hombres y mujeres de cualquier edad y los cambios naturales que atraviesa tu cuerpo. Que suceden en la vida. Yo quiero hacer un paréntesis porque sé, sé que hay personas a las que les ofende muchísimo el uso de la palabra gorda. Gorda. Sí. Entonces, nosotros hablábamos cuando estábamos desayunando, antes de estar documentando nuestra plática, hablábamos como del uso de la palabra como algo descriptivo. Sí, es un adjetivo. No como una ofensa, ¿no? Correcto. Y de cómo también es un movimiento normalizar las cosas y decirlas como son. Como son. De un tipo, ¿no? Sí. Creo que es importante partir de ahí y que ustedes sepan que las dos somos personas sumamente respetuosas. O sea, esa es parte de nuestra esencia como personas, es que no somos gente bullying, no somos gente ojeta. No. No somos así. Sí. Entonces, todos los términos que se usen en esta conversación. No tienen fines ofensivos. No tienen fines ofensivos. Es correcto. Entonces, ok. De repente, ¿en qué momento de tu vida como que dijiste, híjole, creo que como que ya me dio, no sé si hueva, enojo, cansancio, depresión, no sé qué fue. Dijiste, como que ya no estuvo tan chido odiarme. Igual y voy a agarrar otro camino. Fíjate que fue algo muy peculiar porque yo entendía el no odiarme con bajar de peso. O sea, para mí estar gorda era un fracaso. No sé si me explico. ¿Tú te consideras una persona gorda? Partimos de ese punto, por favor. Pero es que es complicado porque si nos basamos en tablas de esto es sobrepeso, esto es obesidad, esto es tal, yo tengo sobrepeso. A mí la palabra sobrepeso me causa mucho conflicto porque está sobre qué peso. ¿Sabes? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Hay números de BMI. Entonces, todavía no tengo la información suficiente para decirte, no me gusta etiquetarme. Ok. Pero hay gente que me considera gorda y yo no tengo ningún problema en decirle, ok, para ti soy gorda, estás normal, estás llenita. No me caso, digamos, con esos adjetivos. Ok. Pero yo sí me percibía como gorda en un sentido negativo, ofensivo, y sentía que hasta el día de afuera... Y la pasabas mal. La pasaba muy mal porque mi papá, pobre papá, es un hombre muy lindo, pero es muy superficial y a mi mamá le puso el cuerno cuando quedó gorda. Entonces, yo decía, hay algo mal conmigo, me van a poner el cuerno, soy indeseable, estoy fea, estoy fracasada porque si fuera delgada. O sea, yo atribuía la gordura... Flaca, flaca, lo máximo, gordo no. Sí. O sea, en tu mente. Pero aparte habían sinónimos. Para mí, ser gorda era floja, era mal alimentada, no exitosa, y una mujer delgada era exitosa, activa, limpia, todo lo bueno. O sea, como que yo le ponía toda esa carga. O sea, no solo tú le ponías esa carga, ese es el inconsciente... Colectivo. Y el consciente colectivo. Totalmente de acuerdo. O sea, siempre... O sea, la gente que yo veo en el gimnasio que está con un sobrepeso, que está haciendo un esfuerzo por bajar de peso, como que a mí siempre me da un chorro de gusto que estén ahí, están tomando un paso por su salud, no en un juicio de... Pero veo que les cuesta trabajo estar ahí por el aspecto... Por supuesto que te cuesta trabajo. Social. La persona gorda no está invitada a cuidarse simplemente porque está gorda. Vas a ir a tiendas deportivas y ver la oferta de tallas. Sí, bueno. Las modelos que están puestas de... Si no te ves atlética con cuadros, no eres deportiva, no mereces cuidarte. Es algo muy delicado y es algo complejo. Es muy complejo. Mucho más profundo, porque entonces viene el discurso de... No, es que no debes ser gorda por salud. Y es como... Es que tú no sabes de mi salud. Tú no sabes de mis hormonas. Tú no sabes mi historia, mi estado socioeconómico. No sabes muchas cosas. No sabes mis emociones. No sabes mis cargas... Exactamente. ...karmáticas. No sabes mi contexto familiar, ¿no? O sea, no sabes muchas cosas. Exacto. Pero entonces íbamos en el punto de que te sentías de cierta manera. Me sentía fatal. Ajá. En ese entonces, mi exnovio empezó a hacer una dieta, así digamos, fit, y hacer ejercicio y empezó a conocer la vida fit. Ok. Él no era... Para mí no era un hombre, o sea, gordo. Como que puedas usar el objetivo gordo, pero él se sentía acomplejado un poco con su cuerpo. Yo no sabía nada de esto. Según yo, la de los complejos era yo. Yo vivía nada más pensando en mí. Y empezó a comer saludable, a hacer ejercicio. Yo por imitación, jamás por presión de su parte, lo empecé a hacer. Y encontré una especie de fuerza interior, pero por ser delgada. Siempre mi fin era voy a hacer fit para ser delgada y voy a hacer ejercicio. Y empecé a sobreexigirme al nivel ya no sano. O sea, nunca caí en un desorden alimenticio, pero era obsesionarme con mi comida a un nivel de bodybuilder. Y yo no compito para esto. ¿Estás de acuerdo? Yo necesito hacer eso. Sí. Y no es saludable. En mi opinión, es otro espectro de lo mismo. Para mí, no resultó saludable. Pasaron los años y medio. Sacamos un canal de cocina saludable en internet. Mi número de usuario te contaba era Sassy Gets Fit en redes. Dije, yo no quiero que mi identidad sea fit porque yo no pretendo ser fit el resto de mi vida. ¿Cómo que el resto de tu vida? O sea, haz de cuenta que yo pensaba, o sea, fit para mí se veía cuadros marcados. Ah, ya. Entonces yo decía, yo no puedo, o sea, no quiero. ¿Qué tal si el día de mañana me embarazo? Lo que sea. Y mi cuerpo cambia. ¿Qué tal si quiero tirar hueva y subir de peso? Exactamente. Entonces dije, este es un nuevo estándar. Inalcanzable para mí, insostenible. No lo voy a hacer. Me quité el usuario y dije, ah, pero para todo esto yo ya estaba delgada. Llegué a quedar delgada, corto con mi ex al mismo tiempo, y empiezo a subir otra vez de peso. Empiezo a subir, 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 subir de peso. Pero ni estando delgada me quería. O sea, estando delgada yo... Eso era mi siguiente pregunta. No cambio nada. No cambio nada. Porque yo, por ejemplo, siempre he sido delgada. Este, tengo una complexión delgada. No soy flaquísima. Luego la gente piensa que sí cuando me ven fotos y cuando me ven personas. Ese es un comentario, como que no me... Pero bueno, la gente me comenta un chorro de cosas. También se imaginan que mido dos metros y medio, que tengo ojos verdes, ya sabes, como que whatever. O sea, lo que la gente te diga es otra cosa. Exacto. Pero yo siempre he sido muy delgada desde chiquita y muy atlética. Me gusta mucho hacer ejercicio. Y no quiere decir que siempre me he amado y me he aceptado. Exacto. Y creo que ese es un... Es otro malentendido que sucede, ¿no? Como todo. Que es que la gente cuando tiene un peso, cuando tiene lo que tú decías, una discapacidad, un color, un tatatata, no se aman. Pero también la gente que no, ¿sabes? Exacto. O sea, yo soy en mucha medida todas esas cosas que se supone que debemos ser. Exactamente. Sí. Sobre todo en México. Delgada. Delgada. Soy muy pálida. O sea, de piel muy blanca. O sea, muchas cosas que se supone que sí. Y te puedo decir que no necesariamente me veo al espejo y digo, guaya chingue. Ganando en la vida. Comper. Ganando como siempre. Y cuando trabajaba yo de maquillista, que maquillaba a estas actrices guapísimas que te mueres, la verdad es que eran igual de inseguras que todas las demás. O sea, creo que vivimos en una vida de inseguridad. En donde el mensaje es no eres suficiente. Seas lo que seas, no eres suficiente. Exacto. Pero es que, si te aceptas, ¿qué te venden? ¿Sabes? Si sientes que eres suficiente, ¿qué te venden? ¿Cómo te mantienen? Vaya controlada. ¿Sí me explicó? Sí, lo sientes como un poco conspiranoico. Yo... También es social, ¿sabes? Es como que entre nosotros vamos alimentando eso. Y al final del día, imagínate que leí una frase que decía, un día te levantas y te aceptas completamente. Ajá. ¿Qué vas a consumir? ¿Qué vas a consumir? Vas a ir a desayunar. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que vas a consumir? Entonces, sí, yo sí me di cuenta de eso. O sea, llegué a estar delgada y para mí era, cuando esté delgada, voy a ser feliz. Literal, esa era mi lógica. Así funcionaba en mi mente porque en mi familia había visto lo opuesto. Que mi mamá vivía dieta tras dieta, mi papá la dejó, mis tías vivían operándose todo el cuerpo. O sea, el mensaje y el ejemplo y la experiencia te estaban creando. O sea, te estaban haciendo creencias. Y los medios. O sea, los medios, televisión, todo eso, súmaselo a la carga familiar que ya traes. Que te lo confirme. Oye, exacto. Pero, ¿qué pasa también con las redes sociales? Porque tú cuando tú en tus redes sociales, que ahí les pongo las redes sociales. En las redes sociales sales en calzones. Sí. Sonríe. Y a la gente le genera mucha polémica. ¿No? Yo luego leo los comentarios y así como hay gente que te celebra muchísimo que estés en calzones, hay otra gente a la que le causa mucho tema. Y se me hace bien chistoso en ambas direcciones. Sí. Porque como que digo, ¿qué les importa? O sea, como que al final es una foto de una mujer que te está compartiendo algo. Exacto. Ya sea, o sea, su físico o que estás compartiendo un texto o un pensamiento, una profundidad. Obviamente, yo lo veo desde un punto de vista un poco como una metáfora. Ya. De me estoy desnudando, me estoy quitando las capas que me protegen. Exacto. Para compartirte quién soy. En mi vulnerabilidad. Exacto. Esta soy yo en mis pinches calzones. Tal cual. ¿No? Este... ¿Cómo te va con eso? ¿La verdad? ¿Cómo va? No tan mal como pareciera el término fotos en calzones. Para mí... Pero es que no son fotos provocativas en calzones. Bueno, no es mi intención. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí provocan. Pero sí provocan. Tienes razón. Tienen un origen muy chistoso las fotos en calzones. A ver. Y eso nunca lo he contado. Estoy lista para esta premisa. Cuando empecé a bajar de peso, me tomaba fotos... Me voy a acomodar, eh. Sí, 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 date. De antes y después en calzones. Ok. Porque es como la gente podía ver mi progreso. Entonces, yo subía antes y después, antes y después. ¿A tus redes? A mis redes. Cuando era Sassy Gets Fit, nada de ese material existe ya en mis redes. Todo lo borré. No lo busquen. No, no porque, ay, me avergüenza mi pasado porque ya no es relevante en mi vida. Sí, 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 sí. Entonces, se me hizo muy cómodo hacer eso. Entonces, cuando dije, ok, estoy subiendo de peso. Mi cuerpo está cambiando. Ya no puedo tomarme fotos en calzones, pensaba. Dije, ¿por qué no, wey? Si este sigue siendo mi cuerpo. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Empezó siendo como un voy a mostrar mi progreso de que estoy adelgazando. Y ahora es, pues, no tengo ningún problema en mostrar estrellas, celulitis. Y, aparte, es como algo como muy normal. Entonces, me parece curioso. Mi hermana, mi hermana es una mujer gorda. O sea, repito que no es con un término ofensivo. Y me decía, es que fui a bailar hace poco y yo bailaba como si no hubiera nadie. Y mi prima se acercó y me dijo, es que eres muy segura. Y me dice, ¿por qué una flaca bailando no es segura? ¿Y por qué la gorda bailando sí? Y yo dije, ah, chinga. Entonces, yo por ser gorda y mostrarme en calzones, ¿soy valiente? ¿Sí me explico? Porque hay que ponerle etiqueta de gorda valiente. Porque eres gorda. Sí. Es como... Pero, por ejemplo, yo lo he pensado. Yo he subido una que otra foto en calzones. Dos en mi vida. Y me estresa muchísimo también. Entonces, creo que la valentía viene de mostrarse en esa vulnerabilidad. Por lo menos para mí. Sí. No en ese físico. A mí me escriben. Es que con todo... Como a pesar de que eres gorda, subes esta foto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, en mi caso sí es distinto. Es que a pesar de tener celulitis, subes esta foto. Qué valiente. Y yo... Es que... Bueno. Pero te provoca como un... Me da tristecita. A mí no me molesta. Pero digo, chin, ¿cuántas mujeres hay allá afuera escondiendo su cuerpo? ¿Por qué no se sienten valientes para mostrarlos? Y es cierto. ¿Cuántas veces no has criticado a una mujer de... Se le ven los pelos en la axila. O sea, ¿cuántas veces no lo hemos hecho entre nosotras? Entonces, como tú lo haces, dices, me van a hacer lo mismo. ¿Sabes qué? Yo no soy tan juiciosa con el aspecto físico de la gente. Este... Soy poco tolerante a las personalidades. Ya. ¿Sabes? Sí. Como que lo admito. ¿Sabes? O sea, yo no tengo ese juicio. Como que, ay, es que mi amiga está subiendo de peso. Como que cero. Sí. Pero de repente sí como que... Sí. Sí. Sí soy crítica. Una de, güey, qué superficial es esta y no la soporto. ¿Sabes? Sí, claro. ¿Qué es algo en lo que yo estoy trabajando constantemente? Porque sí sé que es de mis venenos. Totalmente. ¿Sabes? Entonces creo que también hay que integrar nuestra parte oscura y saber por dónde va, ¿no? Totalmente. Entonces, en el movimiento, mucha gente te sigue a ti porque la inspiras a... ¿Qué? No sé. O sea, cuando te escriben, ¿qué te dicen? Lo que ellas proyecten en... Me motivaste mucho a amarme, a cuidarme. Y eso me sorprende muchísimo porque antes era... Estoy adelgazando por motivación tuya y yo... Y ahora es, me acepto y me quiero como soy. Ahora, quiero hacer un paréntesis muy importante aquí. Cuando hablo de aceptación y amor propio, no es conformismo. Sí. Eso... Eso era otra de mis dudas. ¿Sabes qué pasa? Que es como... Ah, sí. El movimiento de las gordas que no quieren hacer nada bueno por su salud. Y era como... Yo no te tengo que decir cómo comer, cómo no comer. Estoy diciendo que hay una opción. Que hay otro camino. Que es decir, me quiero, me acepto y me amo como soy. Para dejar de luchar en contra de mí y actuar con base en amor propio y no en odio propio. Para mí eso es. ¿Sabes? No es lo mismo decir, quiero ir a entrenar y todas mis decisiones van a girar en torno a ser delgada, a me amo, por lo tanto actúo con base en amor propio. Para mí es así de simple. No sé si me explico. Sí. Esa creo que es la parte más compleja del movimiento y más difícil de que la gente termine como de... De hacer qué. ¿No? Porque yo sigo varias cuentas de amor propio. Y sobre todo cuando estamos hablando del peso, a la gente le genera mucho tema eso. Sí, no sé. Estoy celebrando a esta... Si te amas. Si te amas, no subas de peso. ¿No? O no... Pero sigue siendo una presión. Sigue siendo diciéndole a alguien que no es suficiente. No es suficiente. Y es confuso. Porque, ¿qué pasaría si una mujer le dices, ya no vas a luchar con tu peso? Relájate. ¿Qué crees que va a pasar? Va a ser de peso. Va a ser de peso, pero va a ser más feliz. ¿Sabes? Y hemos... Ubicas el salutismo. O sea, el nuevo salutismo de que todo queremos que sea saludable, saludable. Sí, sí, sí. La realidad es que no podemos estar 100% saludables en todo sentido. Físicamente lo puedo estar, pero mentalmente, emocionalmente... No. It's okay. O sea, está bien, no puedes estar 100% saludable todo el tiempo. Para mí es insostenible. Sí. Para mí no... Es otro tipo de presión. Es otro tipo de presión. Y es una presión gigante. Sí. Esa presión es a la que a mí me come. ¿Sabes? Como de... Es que si no hice ejercicio seis días de la semana. ¡Aaah! No. Y es que entonces... ¡Ay! Me comí una purguesa. Pero para... En mi caso no es un tema de peso, repito, pero es un tema de salud. De salud, ¿no? Exactamente. Yo sé que las papas fritas... Deje que mis hijos se tomaran un refresco. ¡Oh my God! No medité. Pero sigue siendo un tema de insuficiencia lo que estás diciendo. De insuficiencia. 100%. Y eso era lo que... O sea, por ejemplo, estaba yo en este agobio tremendo de que había hecho un compromiso conmigo misma en que todos los días iba a meditar en la mañana. Sí. Y cuando no meditaba me la pasaba fatal. Te castigas. Entonces dije... Esto es una mamada. Se trata de disfrutarlo. Solo es como que... Sí. Como que... No. Así no es. Claro. Sí son herramientas importantes. Sí. Hacer ejercicio está comprobado científicamente que no solamente al cuerpo le hace bien. Haces huesos fuertes, músculos fuertes, que te dan flexibilidad en la vejez. Sí. ¿No? Mantienes articulación. O sea, sí. El ejercicio para mí, para mí, sí debe ser una parte importante de una vida. ¿Cuál? De acuerdo. El que quieras. Porque también... El que funcione para ti. El que funcione para ti. Si eso quiere decir que vas a pilates una vez a la semana, ve a pilates. Si eso quiere decir que caminas alrededor de la cuadra, ve. Pero si lo tienes el crossfit, si quieres correr maratones y tal. O sea, como que hay tanta variedad de cosas. Exacto. ¿No? Y también, ¿cuál es el tema con la comida? En el... En el amor propio. O sea... Ok. Porque también está eso, ¿no? Que siempre está ese comentario así de... De lo del conformismo. Yo he aprendido algo hace muy, muy poco. Yo todavía hasta hace poco separaba las comidas en comidas malas y comidas buenas. En me premio, me castigo. Me porté bien, me porté mal. He estado educándome un poquito más y soy muy nueva y me disculpo por adelantado si no digo algo bien. Ok. Pero en teoría, todas las comidas pueden ser saludables. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Asústame. Hace año y medio... Bueno, es que lo pongo en los talleres y sí, sí genera como... A ver, a ver, a ver. Hace año y medio. Bueno, primero, esta es la pregunta. O sea, te voy a dar una comida y tú me vas a decir si crees, así honestamente, creen que es saludable o no. Ok. Pizza de queso de Little Caesars. O sea, la categoría es como huele sano o no. 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 Pero tampoco... No. Pero tampoco... Tampoco no. Ok. O sea, de un tipo tiene un carbohidrato, tiene una grasa, tiene una proteína. Pero tú ves la comida desde excelente. Sí. Ahora, a mis niñas en los talleres, ¿es saludable? No. O sea, es no. Hace año y medio, aquel... Voldemort con quien salí, no sé si lo picas. Ajá, ajá. Sin mencionar. Sí. Me encontró yo muy deprimida respecto al tema de Voldemort, al nivel de que yo ya no estaba comiendo. Voldemort. Me llamemos Voldemort. Cien por ciento. Sí, sí. Ajá. Y este... Yo no comía. O sea, yo cuando estoy feliz, ¿cómo? Cuando estoy triste, ¿cómo? Y eso sí fue algo raro. Yo no estaba comiendo, llevaba tres días sin comer. Saqué mi celular para aliviar la tensión y empecé a hacer un live en Instagram. Ajá. Y esto fue lo que me decían. Te ves hermosa. Te ves más flaca. Ah. Te ves chulísima. Es que, ¿qué estás haciendo? Y yo, me estoy muriendo de hambre porque estoy deprimida. Pensaba. No podía comer, ¿no? Solo desayunaba avena y no podía comer el resto del día. Termino el live y me da un antojo de pizza de queso de Little Caesars. Le digo, mamá, lo único que puedo comer ahorita es pizza. Me comí la pizza entera, me cayó divino, dormí como bebé, y al día siguiente pude volver a comer como siempre comía, que es bastante saludable. Ajá. En ese momento, la pizza de Little Caesars fue lo más saludable que pude haber comido en mi vida. Exacto. Entonces, mi opinión es que la gente debería acostumbrarse a comer de una manera un poco más intuitiva, pero para llegar a ser intuitiva... Mi cuerpo me pide pizza y chocolate todos los días. Sí. No. Pero ¿cómo tienes en orden tus demás hábitos? Meditas, haces ejercicio, cómo está tu mente y tu cuerpo, creo, por naturaleza, te va a pedir lo que necesita. Sí. Y te va a pedir cosas... Espérate, porque espérate, espérate, o sea, sí. Calma. Sí. Y no. No, dime, por eso digo. Te lo voy a decir por qué. Soy nueva. Te lo voy a decir por qué. Porque para ser una persona intuitiva, no solo en tu manera de comer, en tu manera de amar, en tu manera de relacionarte con los demás, necesitas tener una conexión contigo súper profunda. Profunda. Y no viene de dos días de meditar, viene de un autoconocimiento, de un proceso terapéutico, de quitar tu shit y tus cosas y así. Exactamente. Y a partir de ese espacio muy profundo en donde estás, nace la intuición. ¿Sabes? Exacto. Entonces, ese es como también un malentendido de este nuevo movimiento de comer intuitivamente. Exacto. Porque el azúcar, por ejemplo, es súper adictivo, la cafeína ni se diga. Me pide azúcar a mi cuerpo. Exacto. Es lo que digo. Mi cuerpo me pidió un gansito, como que sí, te lo pidió porque tienes este tema de adicción al azúcar, ponos malos hábitos. Autoconocimiento, yo creo, ¿no? Sí, que en una de esas es porque no estás durmiendo bien y no estás durmiendo bien porque te sientes solo, que te lleva. Y bueno, esa es otra serie de videos que en algún momento vamos a tener que hablar, ¿no? Pero, este, ¿a ti te gusta ser este ejemplo para la gente? Es que, ¿sabes qué pasa? Que no lo hago pensando en que soy un ejemplo para la gente. Yo empecé a hacer esto por mí. O sea, si alguien me pregunta, ¿es que lo que haces por los demás? O sea, es un... Empezó siendo más egoísta que eso. Empezó siendo por mí. Es que si no lo empiezas haciendo por ti y lo haces por los demás, vas a hacerlo de tu identidad. O sea, si me explico, vas a hacer de tu identidad esa aprobación constante de los demás, te vas a perder tú y cuando se te acabe la fiesta no vas a saber quién eres. Entonces, yo siempre trato de mantener como, esto lo estoy haciendo por mí y para mí y siempre digo, te decía, no crean nada lo que digo porque lo que yo comparto es lo que funciona y ha funcionado para mí. Yo también soy así. Es algo que yo digo siempre. Y con el tema de la alimentación, algo que yo promuevo mucho es acérquense expertos. Sí. Expertos que no sean de que... Bueno, yo no creo mucho en... No bloggers. O sea, gente que eso hace. Y aparte hay todo tipo de nutriólogos, ¿sabes? Hay unos con un approach mucho más compasivo, mucho más humano. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué te gusta? No me gustan las one fits all. O sea, esas dietas de que... No, no, no. A mí me han dado de esas. O sea, yo he ido y me dicen, no, tienes que comer pollo asado, no carbohidratos, tres bolitas de queso panela, lo que sea. O sea, yo digo, ¿me viste? O sea, ¿pusiste atención o nada más entregas este papelito? Un machote ahí. Sí. Es bien raro. Pero también hay que aceptar los procesos de nuestro cuerpo. Exacto. Como todos los demás procesos que vivimos, ¿no? Creo que el cambio es una constante y se nos olvida. Exacto. ¿No? Entonces, en las relaciones, en tu peso, en tus relaciones de pareja, ¿no? De que, es que ahorita te amo con toda mi alma. Y a veces me diste hueva. Sí. Y no quiero decir nada, ¿no? Y de la misma manera a mí me pasa mucho con mi peso también, ¿no? Como que, no sé, peso siempre como entre estos tres kilos, ¿no? Exacto. Y aprender a que no pasa nada es bien valioso, ¿no? Como que sigues tú siendo esta persona. Y como que, ah, sí, es que subí tres kilos porque estaba, güey, comiendo pizza con mis hijos todos los días porque estábamos teniendo este momento de bondeo. Y fue una manera de bondeo. Exactamente. Exacto. Y eso es alimentación a otro nivel, ¿no? Y luego, ah, ahora los bajé porque andaba súper aplicada haciendo mil ejercicio o lo que sea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero entonces, así como para cerrar, ¿el amor propio es? La base de todo. O sea, se escucha muy cliché, pero es que sí. O sea, yo dije, cambié de peso, buen trabajo, buen todo, y yo me odio, me odio, me odio. Y dije, es que no hay suficiente, eh, suficiente dinero, pareja ideal, no hay nada alrededor de ti que si tú no estás en tu lugar y en tu centro a través del amor propio, no hay nada. O sea, bueno, es lo que yo creo. ¿Cuáles serían como los pasos a seguir así? Como, como que si tuvieras que decir, eh, tienes que empezar con algo. Sí. El amor propio, cinco cosas. Yo creo que primero cortar con todo lo que no te suma. Yo siempre he dicho que si no te suma, no lo necesitas en tu vida. O sea, tipo, relaciones. Yo sé que es muy fuerte decir, un trabajo que no te, que te vas a sentir mal, es que como lo voy a dejar. O sea, hay muchos factores alrededor de dejar un trabajo. Yo, yo no sigo gente que me hace sentir mal en redes sociales, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, limpiar tu entorno, trabajo, por ejemplo, la familia. Yo hablo mucho de la familia. Pero, ¿cómo voy a divorciarme de mi mamá? Pues puedes tomar distancia. Exacto. O puedes energéticamente no involucrarte más con ese lado negativo de tu mamá o de tu papá o de tus hermanos. 100%. Yo creo que primero cortar con todo lo que no sirve. O sea, primero. Segundo, ¿qué quieres? ¿Cuál es la vida que quieres diseñar? Y saber que te la mereces. ¿Sabes? Porque, ay, bueno, yo sueño con tal, 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 pero pues no, yo a mí nunca me va a pasar. Pero hay sueños bien inalcanzables que suceden todos los días. Por eso, o sea, hay que acordarnos. Por eso, en el consciente colectivo tenemos una fascinación con la gente que empezó abajo y subió. Totalmente de acuerdo. Y se volvió, güey, no sé, se ganaron un Oscar o lo que sé. Porque son recordatorios de que sí existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de todo. Yo creo dentro de cada uno. ¿Cuál es el tres? El tres. Lo estamos inventando. Pasar mucho tiempo sola. O sea, llévate al cine, llévate a... Hay gente que se identifica como la hija, la novia, la hermana, la estudiante. O sea, pero ¿quién es tu ser? Sí, como que dateate. Ajá. Literalmente. Y puede ser súper intimidante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tal? O sea, es como... A mí también. A mí también, pero conozco a gente que no. Que literal, así sea la tele prendida, necesitan escuchar algo menos a sus pensamientos. Y eso se me hace muy peligroso porque al final del día, pues nada más te tienes a ti. Ese sería, digamos, el paso tres. Sí. Cuatro, revisar hábitos diarios. ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Consumo de agua? ¿Estás haciendo actividad física o no? Lo que siempre, siempre digo es, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al doctor? ¿O te hiciste una revisión? ¿O fuiste al ginecólogo? ¿Te checaste los ojos? La gente se deja y se deja y se deja ir y de repente, tras. O sea, ¿tu salud física cómo está? Ok. Eso sería lo segundo, como regresar a lo más básico. ¿Y la última? Número cinco. ¿Qué ya dijimos? A ver, relaciones, comida. Yo diría que desarrollaras una... O sea, es importante desarrollar otra relación con el espejo. Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿La puedo meter en tu lista? Sí. Súper sí. No, como que creo que tenemos este hábito bien destructivo, la mayoría de las personas, de vernos al espejo inmediatamente en nuestros defectos. Que además son una opinión propia, igual y no son defectos. Cosas que no te gustan, digamos. Sí, exacto. ¿De qué estás hablando? ¿Me entiendes? Pero como que este hábito de que te paras siempre a revisar cómo va tu celulitis. Literalmente. ¿Cómo va tu tabique desviado? ¿Cómo va tu sope peludo que no te gusta? ¿Cómo va tu codo que está manchado? Bueno, ya sabes, como que es como una relación bien autodestructiva contigo. Porque es como, sí, sigo estando culera. Sí. Y todos los días lo repites. Tienes razón. No voy a poder avanzar en mi vida porque... ¿No? Entonces, está bien como verte de otra manera. Como más... ¿Cuál es? ¿Subjetiva o objetiva? Siempre tengo este tema. Así. ¿Cuándo es cuando no es a partir de ti? Objetiva. ¿No? Objetiva. Tengo siempre esta bronca objetiva. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, te estás viendo en el espejo para algo en particular. No para evaluarte. ¿No? O sea, te puedes como, ah, combinan estos colores, if you care. Como me veo. Si no, no. ¿Me entiendes? Pero, o sea, también se vale como en lo que quieras. Ponte lo que quieras. A mí, cuando la gente me pregunta mucho, como que, Kalina, ¿me puedo poner esto? Para empezar, yo no soy stylist, entonces no lo sé, ¿no? Claro. Pero como que, ¿puedo usar labial rojo si soy morena? Y yo. Pues de poder puedes. Sí. Sí. Por favor, hazlo. O sea, explóralo, ¿no? Como que, why not? Entonces, es sacar un montón de creencias. Preconceptos arraigados que ni cuestionas. Sí. Sí. Entonces, yo también diría que es eso, ¿no? Como que hacer una nueva relación contigo. ¿Me la compras? Súper, sí. ¿La metes a tu lista? Por favor. Sí. Entonces, creo que eso era lo que quería decir. Y después, cuando hagamos una parte dos de nuestro Sassil y Kalina desde la hamaca, podemos hablar de otros temas. Porque tenemos mucho que hablar. Lo que es surcha. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y ahí están las redes sociales de Sassil para que la sigan y vean de qué calidad de mujerón tengo de invitada en mi canal. Y ya. Ya lloré. Terminamos nuestro video. Gracias por vernos. Gracias, Kali, por invitarme. Adiós. Gracias, gracias. Te quiero. Adiós. Ya.